Queríamos hacer una contribución a la comunidad, estamos viendo que La Costanera es un centro de atracción, de convocatoria y cuando hay una convocatoria, ¿quién no asiste a este lugar? Entonces nosotros como iglesia queríamos aportar también a la comunidad, estamos trayendo un conjunto de renombre internacional, estuvo en Cosquín, se llaman Los del Camino, ellos se ocupan específicamente a lo que es folclore, folclore nacional, folclore de acá también del Paraguay, del litoral, entonces queríamos de esta manera hacer un aporte a la comunidad. ¿Me están invitando para cuándo? La fecha va a ser el 10 y el 11 de diciembre, lo vamos a hacer en el Teatrín, el Teatrín es el anfiteatro que está al lado de la vieja estación de La Costanera, me enteré que era Teatrín porque a raíz de que teníamos que hacer el trámite para obtener este lugar, oficialmente se llama Teatrín, es un invento mío, es de parte de la municipalidad, se llama Teatrín. Bueno, va a ser en el Teatrín, como decía, el 10 y el 11 de diciembre y va a ser a partir de las 20 horas el recital. De todas maneras queremos convocar a la comunidad a partir del 19 porque vamos a estar pasando videos, vamos a estar pasando otro tipo de números, pero creo que el plato fuerte, la presencia fuerte va a ser de este grupo que se llama Los del Camino. ¡Gracias!